Tengo alma de infractor, la ley quebranto, y en los abismos pierdo el equilibrio. Siempre inestable de este cura anfibio, por querer alejarme del espanto, por querer alejarme del espanto. Mi voz eleva fructífero canto, creando un clima en sus lados, libio, volcando en mente su fragor de alivio. Que no hay nada más grande que ser santo, y dar paz al que vive no es suplicio. Sobre el torrido cuerpo del encanto, se va el somo que expulsa lo ficticio, la bendición que quita el manto al manto. Mientras paseo mi ser de ultratumba, y con la muerte yo bailo una rumba. Y con la muerte yo bailo una rumba. Vuelva de infractor, la ley quebranto, y en los abismos pierdo el equilibrio. Sufre inestable de este cura anfibio, por querer alejarme del espanto, por querer alejarme del espanto. Mi voz eleva fructífero canto, creando un clima en sus lados, libio, volcando en mente su fragor de alivio. Que no hay nada más grande que ser santo, y dar paz al que vive no es suplicio. Sobre el torrido cuerpo del encanto, se va el somo que expulsa lo ficticio, la bendición que quita el manto al manto. Mientras paseo mi ser de ultratumba, y con la muerte yo bailo una rumba. Y con la muerte yo bailo una rumba.